Te dije que defendieras a tu mujer, no a tu cama, maricón. Perdón, p***, papá, perdón, p***. Piensa, Juan, piensa. Ahora sales a lloriquear en Twitter, como una niña. Siempre lo supe. Siempre ha sido un... Estuve reflexionando sobre la frase que dije hace meses atrás acerca de la élite es un meme. Los normis lo mataron, etc. Me costó muchos meses entenderlo, pero tuve a alguien muy malvado que estuvo cada día de su vida intentando hacerme entender que estaba cometiendo un error diciendo que era un meme. Realmente mis vídeos estaban causando estragos a las falsedades de ciertas personas. Eso era innegable. Un perro me guió en mi verdadero camino y propósito, que es la destrucción completa de la élite. En el camino encontré falsas amistades, traiciones de cercanos y dificultades para aclarar mi meta. Pero por fin lo logré. Perdón por aquellos que perdieron la fe. La guerra continúa. Con varias personas que quedaban por masacrar, la Blacklist debe seguir. Y el día de hoy es algo especial. Aunque fui cagón por un tiempo, al final agarré valentía. No me importan las denuncias penales. Yo puedo con todo, porque soy muy fuerte. Y mis ganas de luchar persistirán. Hola puntitos, ¿qué tal? Siguiendo con este diciembre haciendo vídeo de cualquier estupidez, hoy quiero hablar de Juan Guarnizo. Un vídeo que debí haber hecho hace muchos meses atrás, pero me lo reservé para monetizar bien este mes de YouTube. Juan Guarnizo para mí es un DLC de Ari Gameplays. Es un pack de expansión que no contemplaba como pilar fundamental siquiera para hacerle un vídeo. Cuando hice el vídeo hablando de Ari Gameplays, a los pocos días, ella me bloqueó por Twitter. Eso diría si hubiera pasado lo lógico. Pero Ari no me bloqueó. El que me bloqueó fue su novio. Y ni siquiera fue por un vídeo. Fue por este tuit. Una estupidez. Una captura que ponía esto. Un día y ya te extraño. Y ella tuiteó. Creo que hice ejercicio estando peda en la piscina porque me acabo de despertar y traigo un dolor de piernas y cola. Y apareció Ibai diciendo. No siento absolutamente ninguna parte de mi cuerpo. La verdad me sorprendió el blog porque ni lo mencioné directamente para que lo viera. Ni puse su nombre para que saliera en las búsquedas. Además de que es un tuit bastante surrealista. No tiene ningún tipo de sentido. Pero a Juan le molesta. Le molesta que le digan Cook. Otra cosa que me sorprendió fue que Ari vendía su cuerpo en las redes a poco precio. Y a él le parece bien. Pero eh. En 2018 cuando Ari estaba con una rivalidad satánica con Windy Geek. Ahí el sumiso ponía en Twitter tonterías para atacar a esta. Lo que hace el amor puntitos. Juan Guarnizo es un tipo que desde la primera vez que vi. Noté muchos aspectos que compartía con su pareja. Falsedad, egolatría y necesidad extrema de tener la razón sin contemplar sus errores. A ver, ¿qué se podría decir de Juan Guarnizo durante 8 minutos sin contexto? Ah, sí. Primero el clip de la cama. Cuando le hablaron de que su novia mostraba todo por las redes. Tiene tiempo de ver el Reddit pero veamos rápido. Duermes bien sabiendo que tu mujer es un objeto sexual. Estos pajeros del chat la molbosean. Y su pack se levanta gratis en internet. Duermo muy bien en una cama, muy seguramente, mucho más cara que la tuya. Mucho más cómoda. En una casa mucho más bonita que la tuya. Con una mujer mucho más bonita que la tuya. Y una familia mucho más linda que la tuya. Punto final. Un abrazo grande. Ojalá yo tuviera una cama como la de Juan Guarnizo. Parece cómoda. Juan Guarnizo dejó de lado a sus antiguos amigos, entre ellos el Dead y demás personas, para depositar todo su amor a AuronPlay y a Bijin. Best of Friends hizo un reemplazo de amigos, como cuando cambias el aceite del coche. Para que al tiempo Auron y Bijin acabasen siendo funados para desaparecer épicamente de sus vidas. Sin embargo, como siempre, siento que la cabecilla de todo esto es Ari Gameplays. Y Rico debe moverse a Ari Gameplays para que Juan Guarnizo siempre haga lo que ella quiera hacer. Y ahí entramos a otro main event bastante interesante. La pelea del Tematch contra Juan. Le dijo Small Dick Energy a Tematch. No puede ser. Todo porque le dijo que su esposa iba mostrándose por ahí. Juan Guarnizo llamándole machista para arriba. Que piensa como un misógino y todo eso. Pero su única manera de meterse con él es llamándole pija corta. Algo falla ahí. Ese insulto sucede mucho entre adolescentes que tienen la masculinidad frágil. Entonces, no entiendo. ¿Qué haces metiéndote con el tamaño de su pija, Juan Guarnizo? No sé si eso te hará misógino o machista. Pero sí como tipo adolescente con masculinidad frágil. Creo que Tematch es una persona que más allá de quien le vea o los edits épicos de TikTok, este hombre genuinamente busca que las personas empiecen su desarrollo personal. En realidad, también con chicas. Es con ambos, pero sus discursos se centran más en hombres. Sin embargo, no creo que llegue a límites exagerados como enfermitos de TikTok que literalmente tratan a la mujer de objeto para abajo y si las degradan. Creo que Tematch simplemente se centra en el tipo de mujer hipergámica. Como una mujer puede bajar mucho la autoestima de un hombre y que este hombre pueda afrontar eso de forma sana, en vez de manera tóxica y destructiva. Pueden ser temas de dependencia emocional incluso. Que el error en pareja lo haya tenido el hombre y no la mujer. Por lo que para mí, en conclusión, Tematch no me parece ni por asomo lo que intentó pintar Juan de él. O sea que si el propio Tematch dijo esas cosas de Ari Gameplays, que Juan piense un poco el por qué las dijo. ¿Por qué no las dijo por decir? Otro tema satánico de Juan Guarnizo fue que una vez apretó al máximo sus neuronas, tomó una cantidad indigesta de psicoactivos, su mente fue una con su cuerpo, tembló todo el suelo, se agitó el universo y apareció el ser humano más inteligente jamás visto, Juan Guarnizo. Y con su mente despertada al 100%, decidió hacer una nueva serie del Minecraft con streamers. La serie llamada El Dios del Todo era una serie de roleplay, y Juan Guarnizo puso un tweet diciendo lo siguiente, buscamos roleplayers. Para que El Dios del Todo funcione, necesitamos formar un ejército de roleplayers, comunidad de roleplay, creadores de contenido o no, que quieran formar parte de esta historia que estamos haciendo de la mano de Arroba Ufone Studio, es su momento. Necesitamos compromiso, creatividad y soy experiencia mucho mejor. Si te interesa y quieres leer más al respecto, lee el formulario. No, Juan Guarnizo, no necesitas un ejército de roleplayers, buscas empleados que trabajen para ti pero sin pagarles. Estás loco, la gente no tiene tanto tiempo libre, y si lo tuviera, intentaría que hiciera cosas interesantes como estudiar o buscar un trabajo que sí de dinero. No, que tenía una cama mejor que la del resto. Demuéstralo, saca tu dinero. No, Juan, por favor, no me denuncies, no uses el dinero para eso. Ay, qué miedo. Dale, hazme una denuncia penal, no te temo. No puede suceder nada. Alucinadas aparte, la verdad, no hay muchas más cosas que se puedan contar de Juan Guarnizo. No sé cómo hacen los críticos para hacer vídeos tan largos. O sea, sí, podría repetir todas las cosas que hace Ray Gameplays y sus hipocresías, y que con ellas arrastra a su pareja. Pero Juan, como tal, solo es como dijo él mismo, el cook. La verdad, no debía hacer este vídeo. Juan Guarnizo me da miedo, de verdad. Esta gente no es de fiar, va a venir un sicario a mi casa. Pero no soy un cagón, aquí está el vídeo. Además, huiré de España pronto, me iré a vivir al extranjero, ahí no me encontraréis. Pensáis que me iré a México, pero no, me iré a un país de Europa que pague mejor que España. Y encontrar buen trabajo, qué inteligente que soy. Igual a Juan Guarnizo no le puede molestar que le digan cook. Él se rió de la broma jugando al Minecraft, así que no entiendo. Soy el cook. El cook, el cocinero, pendejos idiotas. Ya, Hoxie, pero se lo dices de forma despectiva. Ya sé, querido suscriptor. Puede ofenderle que se lo diga yo. Lo que no sé es si realmente a Ari le habrá sido infiel con Grefg o demás personas. Porque literalmente se lo toma muy a persona a Juan. ¿Le habrá perdonado la infidelidad a Ari y se lo tendrán callado? Bien, cuidado, Juan. Como curiosidad, la ex de Ari Gameplays es un tipo que se llama Kim. Él es un creador de contenido old school de la plataforma. Algunos lo conoceréis. La cosa es que una vez Juan y a Kim hicieron una llamada en directo para hablar. En ese momento Juan ya estaba con Ari y ella ya dejó a Kim. La pregunta es, ¿de qué hablaron en esa llamada? ¿De a quién le cuqueó más Ari Gameplays? ¿Qué satánico es este tema? Si te ha gustado este vídeo de relleno de diciembre totalmente irrelevante, dale like, suscríbete y a seguir monetizando en este mes enfermizo. Esta vez costó mucho llegar a los 8 minutos, pero creo que se va a poder. Un mes bastante tryhard. El punto se presenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!